Acá tenemos que empezar primero por una desinfección y una limpieza correcta de todo lo que son las instalaciones de almacenamiento para evitar que quede polvo, que quede tierra, que quede granza, que es donde estos insectos viven y se desarrollan su vida. Y después lo que tenemos que hacer es un buen control previo en el momento que entra el grano a las instalaciones para evitar que queden insectos vivos en el almacenamiento. No te olvides que hay granos como el trigo o el maíz que a lo mejor pasan un año almacenados. Entonces con buena temperatura y con la humedad del grano estos insectos se pueden desarrollar, pueden multiplicarse y pueden realmente producir un daño muy grave en los granos. Por eso lo fundamental es limpiarlo bien y controlar en el momento que se hace el ingreso del cereal a la instalación.